Muchos años he cantado al Señor Canté estando alegre y en medio del temor Algunos preguntaron si hacía solo un sol Solo quiero con mi canto que el mundo sepa hoy Yo canto porque Él resucitó Yo canto porque en Él hay salvación Y canto porque es real su gracia en mí Oh, yo canto porque solo no estoy Yo canto porque rumbo al cielo voy Y eternamente cantaré allí Canté a los que pasaron pruebas de dolor Y a sus rostros tristes sonrisa le volvió Ore al Señor diciendo Obra Dios también en mí Tú das victoria siempre Soy feliz cantándote a ti Yo canto porque Él resucitó Yo canto porque en Él hay salvación Y canto porque es real su gracia en mí Oh, yo canto porque solo no estoy Yo canto porque rumbo al cielo voy Y eternamente cantaré así Oh, yo canto porque solo no estoy Yo canto porque rumbo al cielo voy Y eternamente cantaré así Yo canto porque es real su gracia en mí Yo canto porque es real su gracia en mí Y eternamente cantaré así Gracias por ver el video